Lo que escucharás a continuación es lo que opinan los pimos en una red social llamada Reddit, y los testigos de Jehová, que ya están despiertos ante los nuevos cambios a los expulsados, están presenciando esto en sus congregaciones, a nivel mundial. Escucha. ¿Cuántas personas has visto reincorporadas desde la nueva actualización hace unos meses? Personalmente, conozco a 20 de diferentes congregaciones aquí. Lo curioso es que algunas de estas personas estuvieron ausentes durante mucho, mucho tiempo, e incluso después de ser reincorporadas, todavía no van a las reuniones ni al servicio. Mientras tanto, están por todo Instagram con los TJ como si nunca se hubieran ido en primer lugar. Hablé con un anciano sobre esto, y me dijo que el CO los está presionando mucho para que salgan y hagan que estas personas DFD regresen. También me dijo que algunos de los reincorporados le han expresado que sienten mucha culpa después de regresar, porque sienten que realmente no hicieron nada para ganarse el perdón de Dios, y no entienden por qué los está dejando volver ahora. Por otro lado, conozco a una persona que tuvo un comité judicial por fornicación regular durante muchos meses. Esta persona ya había sido marcada dos veces antes por salir con alguien fuera de la religión. Después de todo eso, acaba de ser reprendido, y ahora los ancianos están llevando a esta persona a todas las reuniones y eventos sociales para reconstruirla. Ahora es como si fuera un mundo completamente diferente. La excomunión ha perdido fuerza, y es más fácil que nunca volver. Un comentario directo de mi hermana carnalmente alimentada. Es extraño que mamá llame ahora como si nunca hubiera llamado para decirme algo así antes. Ah, y luego dice que me ama al final de su mensaje debido a ese trato con ellos debido al caso judicial. Ahora dirá que me ama. Ella ha leído sobre Noruega y los casos judiciales. Para las personas que han sido despojadas de sus bienes durante décadas, y ahora sucede este bombardeo de amor. Mi hermana recibió una visita sorpresa de mi tío mayor pidiéndole que regresara. Si mi hermana volviera a la congregación, ¿estarían preparados para lidiar con su adicción al alcohol y a las drogas? ¿Con su enfermedad mental? ¿O es solo un juego de números? ¿Están abriendo una caja de Pandora de problemas que no están preparados para manejar? Veo que muchos dicen que no hay cambios en cuanto a la expulsión, excepto que los TJ pueden simplemente saludar a los expulsados o dejar que, aquellos que fueron removidos, vengan a la reunión. En realidad, ya no hay más expulsiones. Piensen en esto. Saben con certeza que no pueden decir basta ya de brillo, que puede abrir los ojos a muchos, pero pueden cambiar algo inteligentemente. Consideren, se dice que los ancianos se reunirán más de una vez con el malhechor. Eso puede ser dos, tres o cuatro veces. ¿Quién es ese TJ que no se va a arrepentir después de tantas reuniones con los ancianos? ¿Después de probablemente semanas o meses? La mayoría de las veces los TJ fueron excomulgados porque no tuvieron tiempo para arrepentirse o demostrar su arrepentimiento el mismo día en que se reunieron con los ancianos. Ahora hay tiempo, probablemente meses. En realidad, nadie va a ser excomulgado nuevamente a menos que sea una apóstata. Los editores no lo verán así. El cuerpo gobernante es inteligente. También los que actualmente están expulsados deben ser reinstalados inmediatamente, sin demora. En cuanto a los menores, me pregunto quién es esa pareja que le dice a los mayores, Oh, por favor, vengan a excomulgar a nuestro hijo. No podemos ocuparnos de él. Noruega ganó la batalla. Sí, estoy de acuerdo en que todo se está desarrollando como dices. Aquellos de nosotros que hemos estado desde los años 1960, sabemos que antes de los cambios de liderazgo en los años 1980, solo había discurso de señalamiento para los impenitentes. No se rechazaba a los que se iban o simplemente se alejaban. De hecho, solíamos incluirlos en las funciones sociales. Esta horrible política se origina en la época en que Knorr tuvo que dar paso a un órgano de gobierno y Ray Franz dejó el cuerpo gobernante. También la política de ocultar el abuso infantil. Parece haber comenzado en esa época también. El hermano Yarax parece haber impulsado eso. Incluso estuvo bajo sospecha en un momento. Se está volviendo obvio para muchos que este miedo paranoico a las personas que cuestionan o se van está impulsando al GB a aferrarse desesperadamente y duplicar el rechazo. Los cambios actuales son una cortina de humo ante el hecho de que detrás de escena nada cambia. Parece que hay dos facciones que luchan entre sí en la sede. La vieja guardia, que incluye al GB, contra el departamento legal. El departamento legal está en primera línea intentando defender un conjunto de políticas indefendibles que han estado vigentes durante décadas. El departamento legal no es tonto. Ellos realmente entienden temas tan complejos como los derechos humanos y los derechos de los menores. Y saben que si la organización va a seguir existiendo por mucho tiempo en el futuro, deben convencerla de que abandone las políticas arcaicas. La vieja guardia de la Watchtower no entiende nada de esto. Creen que Dios los está guiando y que la excomunión parece haber sido una herramienta útil desde que tienen memoria y que cualquiera que hable en contra de esta política claramente está trabajando para Satanás. En su opinión, el malvado debe ser eliminado de entre ellos para mantener el orden y el control en la organización. La lucha se desarrolla así. Departamento legal. Si queremos sobrevivir como religión, debemos terminar con la excomunión y el rechazo. Vieja guardia. Nunca cambiaremos nuestra posición bíblica sobre la excomunión. Tony Morris, director de mediación. ¿Qué tal si cambiamos el nombre de excomulgado a retirado de la congregación? Además, dejemos de dar charlas de calificación y utilicemos el rumor para informar a los medios de comunicación a quienes deben evitar. Vieja guardia. Una idea maravillosa. Con nuestra nueva convención de nombres, engañaremos a los tribunales. Tony, ahí está la puerta. No dejes que te golpee en el trasero al salir. Departamento legal. Los GB simplemente no lo entienden. ¿Cuándo aprenderán? Para sobrevivir, debemos dejar de rechazar y expulsar a los miembros. Los tribunales verán fácilmente el cambio de nombre de las políticas, mientras que las políticas se mantendrán esencialmente iguales. Creo que el pastoreo es un fracaso porque, uno, no tiene información sobre cómo proporcionar apoyo emocional real a las personas. Si tu problema no se puede resolver con un bonito salmo, no están a la altura. 2. No es auténtico. No pueden brindar un verdadero cuidado en una visita formal. Así como los testigos de Jehová dicen que no puedes ir a la iglesia los domingos y luego ignorar a Dios el resto de la semana, no puedes visitar a alguien una vez cada seis meses y no molestarte en conocerlo realmente el resto del tiempo. Y si llegas a conocerlo, entonces no necesitas una visita formal para ayudarlo. Si bien estoy de acuerdo en que el enfoque está fuera de lugar, no creo que las visitas de pastoreo sean una solución. Si quieres más secciones así de lo que hablan los pimos en redes sociales, lleguemos a la meta de mil likes y haremos otra sección en Destruyendo Algoritmos. Gracias. 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 Gracias.